Buen día, ¿qué tal? Egunon, es que es respuesta a comentar esa actualidad a la que se van incorporando diferentes asuntos. En 30 segundos nuestro compañero Daniel Sánchez va a centrar la charla. Daniel Egunon. Egunon, parecía que habíamos dejado ya de lado los casos relacionados con currículums de los políticos, con másteres, con tesis, pero la tregua ha durado tan solo unas horas porque el diario .es publica hoy que la inspección de la Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado con una firma dudosa. Pedro Sánchez sí que había conseguido fijar el debate en las últimas horas en su propuesta de reforma express de la Constitución para limitar los aforamientos, una iniciativa que lanzó ayer durante un acto con motivo de los 100 primeros días del Gobierno. No nos olvidamos tampoco de que en Euskadi estamos en la Semana del Pleno de Política General con el debate sobre el nuevo estatus en un punto álgido en la fiesta de la vendimia de este domingo y Doña Mendía abogaba por un cauce central de acuerdo, mientras que también el domingo nos desayunábamos con una entrevista a nuestra invitada de hoy en Deya a doble página con este titular. No quiero repetir el error de Cataluña que intentó cambiar la Constitución con una ley y hemos visto dónde acaba. Bueno, pues a ese titular de la entrevista de Deya nos vamos a referir. ¿De verdad cree que estamos ahora mismo en un riesgo de repetir lo que está ocurriendo en Cataluña? Bueno, a nosotros nos queda recorrido todavía. Estamos en una fase de la renovación del Estatuto de Autonomía de Bernica, pero lo cierto es que las bases acordadas hasta el momento, bueno, no parece que vayan a poder tener el recorrido que todos queremos que tenga nuestra reforma estatutaria. Es decir, que al final, yo no sé qué buscarán los partidos nacionalistas, pero sí sé que buscamos los socialistas con la reforma del Estatuto y es, en definitiva, todos aquellos derechos que hemos ido conquistando los vascos a lo largo de estos 40 años de autogobierno, como puede ser el derecho a la vivienda, el derecho a la renta de garantía de ingresos, la osaquidecha que tenemos, el sistema de protección social que tenemos para nuestros mayores, para la gente que no tiene ingresos, que todo eso se blinde en el Estatuto de Autonomía, que por fin también hagamos un Estatuto de Autonomía del siglo XXI, donde el término de la igualdad entre mujeres y hombres esté a lo largo de todo el texto, garantizando a las mujeres una igualdad de oportunidades ante la vida en todos los sectores de la vida y luego también que para las instituciones vascas nos doten de herramientas más ágiles para poder responder a veces a cómo defendemos los derechos de nuestros ciudadanos. Entonces, eso es lo que tenemos. El acuerdo que nosotros alcanzamos con el Partido Nacionalista Vasco en su momento, lo que venía a decir es que, respetando cada uno la libertad para hacer las propuestas que quisiera, lo hiciéramos dentro del cauce del ordenamiento jurídico vigente y por el procedimiento acordado, que es el que está en el Estatuto de Autonomía. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho todas las propuestas que creíamos que iban por ese camino, para dotar de modernidad a nuestra comunidad autónoma, de más derechos, de la igualdad como un vector transversal del Estatuto y también de nuevas herramientas para gobernar mejor, en definitiva. Bueno, de momento no parece que hayamos tenido demasiado eco en ese sentido, pero, como digo, queda una última fase donde los partidos podemos presentar enmiendas en el trámite parlamentario cuando todo vuelva de la Comisión de Expertos y, bueno, esperemos que ese cauce central de acuerdos, que yo creo que ha estado dando buenos frutos en los últimos años y que cuando nosotros hemos tenido nuestros Estatutos de Autonomía en 1936 y en 1979, fue el que dio lugar a esos marcos de convivencia. El Estatuto del 36, bueno, nos constituyó como comunidad política por primera vez, con muchos partidos políticos participando en aquel gobierno. En 1979 conseguimos renovar ese marco de convivencia y lo hicimos entre diferentes. Bueno, yo creo que ahora, en 2018, 2019, 2020, tenemos que ser capaces también, los actuales políticos de alcanzar acuerdos de esas características. Y si el acuerdo es el de base entre PNV y EH Bildu, ¿no hay ningún resquicio para que entren ustedes ahí? Pues, lamentablemente, tal y como está en estos términos actuales, ¿no? Y habrá escuchado las declaraciones, tanto del Endakari como del presidente del Euskadi, Buru Bachar, parece que sí les gustaría y que sí abren la puerta a ampliar ese acuerdo. Y cuando hablan de ampliarlo, yo creo que se dirigen directamente a ustedes. Sí, yo les he escuchado a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y, por supuesto, al Endakari, que lo viene diciendo desde el principio, la necesidad de ampliar acuerdos y la voluntad de ampliar acuerdos. Pero lo cierto es que la semana pasada se hizo el encargo a la Comisión de Expertos de cómo tenía que ser el encargo que los parlamentarios hacíamos a la Comisión de Expertos. Y entonces, en ese encargo se explicita expresamente y se cierra mucho el trabajo de los expertos porque les dicen, tenéis que trabajar sobre las bases acordadas, podéis buscar puntos de conexión con los votos particulares que han hecho otros grupos parlamentarios, con sus aportaciones, pero sin desvirtuar las bases. Luego estamos en ese círculo infinito en el que no nos podemos salir de las bases acordadas porque todo aquello que se salga del cauce central de esas bases acordadas no va a poder seguir adelante porque ni Bildu ni PNV, que se han cerrado ahí, y Podemos, que no hay que olvidar que Podemos hizo el encargo en esos términos, pues en definitiva estamos en donde estábamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el trabajo que los socialistas hemos realizado a lo largo de todos los trabajos de la ponencia, toda la documentación aportada, todas las cuestiones que hemos visto que podíamos incorporar a una reforma estatutaria siguen estando encima de la mesa y para nosotros son, bueno, nuestra inspiración y nuestra guía y lo seguirán siendo en los próximos meses a la hora de plantear enmiendas y tratar de buscar acuerdos. Porque las diferencias en realidad están en esa parte, en lo que venimos a llamar lo identitario, en todo lo demás que usted ha enunciado, en lo social, en el progreso, en todo lo demás, parece que hay acuerdos que incluso irían a más que a tres. A ver, hay un... yo creo que hay muchas cosas que nos unen en el Parlamento, ¿no? Y sirve para la reforma estatutaria, pero sirve también para la aprobación de los presupuestos generales de Euskadi, ¿no? Creo que nos preocupa la igualdad de mujeres y hombres, nos preocupa la precariedad laboral, nos preocupan los derechos, nos preocupa nuestro sistema de bienestar social, queremos tener la mejor sanidad, la mejor educación pública, en fin, todas esas cuestiones yo creo que, bueno, podríamos encontrar un espacio de acuerdo, pero lamentablemente hay una visión de una Euskadi unívoca, nacionalista, soberanista que excede, bueno, pues lo que es la Euskadi actual, porque Euskadi es muy plural, la hemos construido entre diferentes y al final los estatutos de autonomía no dejan de ser la constitución de los vascos y por lo tanto tiene que ser una constitución, un estatuto que ampare a todos, a los nacionalistas y a los no nacionalistas. Así fue en 1936, porque el PNV ya tuvo tentaciones con aquel estatuto de Estella de no entrar en la senda estatutaria y sin embargo Prieto y Aguirre fueron capaces de encauzarlo y conseguir el primer gobierno vasco de nuestra historia y en 1979 lo conseguimos nuevamente, acertamos, sin embargo cuando Ibarretxe tras el acuerdo de Lizarra emprende un camino de la mano de H. Bildu y de los partidos soberanistas y hace una renovación estatutaria que excede porque hacen una interpretación unilateral de la constitución y de las leyes, bueno, pues en fin, acaba de donde todos sabemos que acaba, ¿no? Entonces lo que no queremos nosotros los socialistas es engañar a nadie ni frustrar a nadie. Nosotros hemos dicho que nuestros votos se van a utilizar siempre para alcanzar acuerdos que sean útiles para la ciudadanía, en términos de bienestar social, en términos de igualdad, de justicia social, ahí nos vamos a mover los socialistas, en las leyes que aprobemos, en los planes que hagamos en el Parlamento Vasco y también en la reforma estatutaria, siempre nos van a encontrar porque creemos que es bueno. Pero si hay una mayoría social que está dispuesta o que pide dar un paso más allá. Bueno, a ver, el PNV y Bildu tienen la mayoría en el Parlamento para seguir hasta el final. Es una decisión que solo compete a ellos. Nosotros estamos dispuestos a aportar, de hecho, hemos aportado. Hemos señalado por dónde creemos que debiera de ir una reforma estatutaria con garantías de éxito y, sobre todo, con garantías de que sirva para la ciudadanía. Si ellos deciden, evidentemente tienen la mayoría parlamentaria. Ellos tendrán que decidir si tienen la mayoría social también entre la ciudadanía para hacer eso. Volviendo a la comparación con Cataluña que hacíamos al principio por ese titular de Della, justamente el domingo también escuchábamos al presidente Pedro Sánchez decir que lo de Cataluña se podía solucionar votando. No podíamos votar también aquí. Claro, es que los vascos vamos a votar. Claro, es que de eso se trata, precisamente. Entonces, que cada uno interpreta el verbo votar de una manera diferente. Bueno, nosotros lo interpretamos siempre de la misma manera y creo que en estos tiempos en los que parece que hasta la política es líquida, como decía Bauman, nosotros los socialistas nunca renunciamos a nuestra responsabilidad ni nos escondemos en otras cuestiones. Creo que es responsabilidad de los políticos alcanzar acuerdos en las instituciones, alcanzar acuerdos entre nosotros, entre diferentes, sobre todo, especialmente en territorios como Cataluña y Euskadi. Tiene especial valor. Y luego esos acuerdos, ponerlos a disposición de la ciudadanía para que los refrenden en votación. Claro que sí, en un referéndum. Es que eso es votar. Y nosotros queremos que los vascos voten. Pero voten acuerdos que sirvan para unir a los vascos, no para dividir a los vascos. Eso siempre lo hemos dicho. En cualquier caso, la unión es posible dentro de la discrepancia, porque nos acaba de decir todo lo que nos acaba de decir, que evidencia una discrepancia, pero no es obvio para mantener un gobierno de coalición que alcanza dentro de nada su Ecuador y que parece, desde fuera por lo menos, que va razonablemente bien. Sí, porque, como decía al principio de esta conversación, los socialistas hemos hecho una apuesta, y la hicimos hace ya varios años, por abrir un cauce central de acuerdos en Euskadi. Creo que ese cauce central de acuerdos es lo mejor que tiene este país para que progresemos y para que pongamos a Euskadi en el siglo XXI y, sobre todo, que demos respuesta a los retos que tenemos como sociedad. Tenemos un reto demográfico que afecta a todo, a lo social, a lo económico. En fin, para esas cuestiones es fundamental los acuerdos. Y nosotros ahí nos mojamos, acordamos con el Partido Nacionalista Vasco cuando estábamos en la oposición, pero luego hemos ido profundizando en los acuerdos, porque nosotros queremos que las instituciones estén centradas en las cuestiones que atañen a la gente en su día a día. Y luego es verdad que tenemos la reforma estatutaria encima de la mesa, pero hemos sido capaces, ambos partidos, después de discutirlo mucho y trabajarlo mucho, de dejar ese debate fuera de los gobiernos, en el Parlamento, para que cada uno, sin renunciar a sus postulados ideológicos, defienda lo que considere que tiene que defender, pero el Gobierno vasco, que esté dedicado a las preocupaciones de la gente, a poner soluciones encima de la mesa, y creo que el Gobierno está funcionando bien, se están cumpliendo los acuerdos, y sobre todo estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos con ese acuerdo, que es muy importante, porque en estos años y en los próximos cuatro o cinco años se está jugando el futuro de Euskadi, el futuro de Europa. Entonces, es muy importante que no perdamos el tiempo ni nos distraigamos, y por eso los socialistas hicimos esa apuesta por estar en los gobiernos para centrar las instituciones en lo importante. Una apuesta a la que en el Parlamento todavía le queda un voto, necesitan un voto para las grandes cuestiones, la más inminente, la más inmediata, es los presupuestos. Si escuchamos decir al Lendakari que se pueden prorrogar, ¿eso quiere decir que se ha arrojado la toalla, o hay posibilidad de encontrar ese voto que falta? Yo estoy convencida y segura de que por parte del Gobierno no se ha arrojado la toalla. Por parte del Gobierno hay una voluntad decidida de alcanzar acuerdos. Quienes tendrán que dar más explicaciones, y lo iremos viendo en estas semanas que tenemos por delante, serán los grupos parlamentarios, porque EH Bildu, que incluso estaba dispuesta este verano, a decirle al PNV, quítate el socio que ya entro yo en el Gobierno, bueno, pues si eres capaz de hacer eso por tus causas soberanistas, tus causas nacionales, entra también a los acuerdos por los ciudadanos en las políticas sectoriales, porque hay una cosa cierta, y es que la mayoría de las cuestiones que se debaten en el Parlamento las aprobamos por unanimidad de todos los grupos, y son cosas concretas que afectan a la vida de la gente, y eso, para llevarlo a efecto, luego necesitas la herramienta presupuestaria. Bueno, pues no entiendo, ¿no? Si tú votas una cosa con el PNV, con el Partido Socialista, con Bildu, con el PP, con Podemos, todos juntos, ¿por qué luego no somos capaces de sacar los presupuestos adelante? A Podemos el año pasado se le tendió la mano con claridad y le dio vértigo y salió corriendo, y el Partido Popular tendrá que explicar por qué ha estado aprobando todos los presupuestos religiosamente todos los años, y este año de repente dice que no, porque, en fin, no ha cambiado nada, salvo, bueno, que no gobierna el Partido Popular en Madrid, pero realmente desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de las líneas estratégicas del presupuesto, van en la misma línea. Es más, este año tendremos más recursos gracias a la reforma fiscal que abordamos los dos partidos en las juntas generales de los tres territorios. ¿Eso quiere decir que el voto más lógico sería el del PP? No, yo creo que cualquiera puede ser, y de hecho yo tiendo la mano a los tres grupos, porque coincidimos con ellos muchas veces votando. Una mayoría bastante más complicada, o una minoría bastante más complicada, es la que tiene Pedro Sánchez en Madrid. El otro día no le entendimos muy bien, cuando le preguntaron si habría o no adelanto electoral, nos dijo una cosa muy obvia, si no me apoyan, pues tendré que convocar. ¿Usted cómo cree que se va a dilucidar? Solo está en la cabeza del presidente, esa es la prerrogativa que tienen todos los presidentes de gobierno, la disolución de las cortes y la convocatoria de las elecciones generales. Yo creo que este es un gobierno que tiene responsabilidad de sacar adelante iniciativas, pero tanto él como los grupos que le apoyaron en la moción de censura. Es decir, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad entre el conjunto de grupos políticos que apoyaron la moción de censura para provocar ese cambio de gobierno y oxigenar las instituciones. Creo que hay cuestiones que son urgentes, que este gobierno las está afrontando, y que sería bueno que pudiera continuar en el tiempo. Uno, por estabilizar España. Dos, por consolidar esa vía de diálogo que aunque muy tímidamente se ha abierto con las instituciones gobernadas por los independentistas en Cataluña. Y tres, porque hay cuestiones que afectan al día a día de la gente. Por ejemplo, la voladura de la reforma laboral de Mariano Rajoy que afecta a cuestiones troncales de la vida de los españoles. Bueno, pues eso sería bueno sacarlo. Todo el tema de la puesta en marcha del pacto contra la violencia de género, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y la implementación de políticas de memoria democrática. En fin, hay muchas cosas que son importantes que están en el cauce parlamentario y que es cuestión de tiempo que se aprueben. Sería bueno que este gobierno pudiera continuar con ellas. Y que se abordara ya la reforma express de la Constitución para eliminar los aforamientos. Nosotros ya sabe todo el mundo que somos unos arduos defensores de la reforma constitucional no solo para el tema de los aforamientos sino para el tema del título de los derechos fundamentales y también del título que tiene que ver con la organización territorial de España porque consideramos que se puede mejorar mucho la articulación territorial. Desde luego, el tema de los aforamientos es un tema que creo que es necesario hacerlo y a mí me ha parecido una iniciativa buena por parte del gobierno y del presidente. Espero que pueda tener continuidad. Ha sacado de la agenda o parecía que había sacado de la agenda informativa todo lo de los títulos pero hoy vuelve. Tenemos casi un minuto pero le tengo que preguntar por el último capítulo. Publica el diario punto es la inspección de la Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado con una firma dudosa. Estamos hablando de la carrera normal ya no de doctorados. Pues no sé, el diario punto es solo tiene unas investigaciones bastante exhaustivas y que se acaban demostrando que son certeras. Desde luego, Pablo Casado tiene un problema de explicación de sus estudios. Lo tiene judicializado la parte del máster. Veremos qué dice el Partido Popular con respecto a este tema de sus estudios universitarios. Pero es importante que el líder del principal partido de la oposición dé explicaciones y aclare y despeje todas las dudas. Eso sería fundamental para que no perdamos los políticos la confianza de la ciudadanía. 8 y 52. Nos hemos quedado sin tiempo. Es una lástima. Y doy a mendía.